Yo no logro sacar nada, no entiendo. Tirar para arriba. ¡No! Hermanos, hermanas, soy el agua de Teceliña. Y andamos rellenando. El día de hoy venimos a traerles un nuevo video. Hoy venimos con un video muy especial. Segunda parte de probando dulces mexicanos. Clap, 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 clap. Es decir que tenemos muchas cosas para probar. Por lo cual vamos a dividir el video en dos. O sea, no vamos a subir a probar todo hoy. Porque son muchas cosas, la verdad. Hoy venimos a probar ya bastantes. Y después, no sé cuándo, si es muy apoyado. La semana que viene probablemente tengan la segunda parte. Que sería la tercera, en realidad, ¿no? Porque la primera ya la subimos unos meses. Por si no lo vieron, así que vayan a verla. Hoy día viernes, gente. Último video de la semana. En este caso, video, como dijimos, distinto, especial. Les recordamos, como dijiste recién, que en marzo hicimos nuestra primera vez probando dulces mexicanos. La verdad que ahí pudimos probar bastantes cosas. Pero nos han dicho que, obviamente, que faltan. Que hay muchísimas cosas para probar. Así que, en esta ocasión, les traemos una nueva parte. Con cosas distintas que todavía no hemos probado. Que son distintas a las que probamos, digamos, en ese otro video. También, como dijimos, hay más cosas. Hoy vamos a entrar más en las cosas dulces. Tenemos también cosas saladas. Pero hay papas, cosas así también para probar. Que si vemos mucho apoyo en este video, pronto les traemos también esa parte. No se olviden de dejar un me gusta si les gusta este tipo de contenido. Y quieren que traigamos cosas así seguidamente, cuando podamos, ¿no? También que nos pueden seguir en nuestras redes. Más que nada, les recomendamos que nos sigan en Instagram y TikTok. Que volvemos a estar activos en TikTok. Así que nos pueden ir a seguir ahí abajo. Están los links. Así, bueno, ven todo nuestro contenido también por otras partes. Y también recuerden que, si son nuevos, están, obviamente, invitados a suscribirse al canal. Activar la campanita. Así no se pierden ningún video. Y también recordarles e invitarlos a que también vayan a ver la otra parte que hicimos, ¿no? Que no se le pueden perder. Y poco más, ahora sí que sí, vamos a probar estas chingonerías. Antes que nada, bueno, agradecer a, bueno, todas estas cosas las trajeron, sería mi suegra, mi sobrino y vecino que ve, mi cuñado que vinieron a visitarnos. Y bueno, nos trajeron un buen de cosas para probar. Y para hacer más contenido, la verdad, bueno, muchas gracias. Y también les quería mostrar algo que nos trajeron que yo, la verdad, flipé cuando lo vi. Que es esto de acá. Por lo que tengo entendido, se llama Doctor Simi. Es una cosa que, no sé, nos contaron que se lo suelen dar a los famosos, no sé. Sí, sí, por eso, por eso. Claro, por eso no lo sé. Pero ven, está personalizado de nuestro canal, incluso con los mismos audífonos, los mismos auriculares, si se fijan. Y la verdad me pareció espectacular. Incluso tiene hasta muda de ropa para cambiarle la ropa. Está God, está increíble. Y bueno, queríamos mostrárselo también acá. A partir de ahora, somos tres para reaccionar. Claro, vamos a ser tres. Y también menciono especial para las remeras, ¿no? Así nos trajeron. Tremendas. Viva México, cabrones. Y acá estoy yo en unos años con la guitarra. Todo hecho esqueleto. Claro, ahora sí podemos empezar. Ahora sí, empecemos a probar los dulces mexicanos. Ok, vamos a empezar con esto que, a ver, son caramelos normales, por lo que vemos dicen caramelo suave, aciduladito. A mí la verdad es que los caramelos masticables me encantan. Con chile, dice. Ya empezamos, mira. Con chile, todo tiene chile. Yo espero no convertirme en dragón después de este video. Tiene pinta de que, por lo menos a mí me van a gustar mucho. Me encantan los caramelos masticables. Están abiertos porque, bueno, lo ha probado nuestra familia y demás. Sí. Pero nosotros no. No. Acá ya tenemos algunos para probar. De todos los sabores. Vamos a ir probando los mismos a la vez. Vamos con el naranja, que supongo que es de naranja. Estos son caramelos masticables, ¿no? Comunes. Supongo que sí. Bueno, tiene chile. No sé qué tan comunes, pero... Ok, mira. Uh. Vamos a darle. Está muy rico. Por ahora viene. Se le nota un poquito el chile. Sí. Pero me gustó bien. Oye, que si va a estar tanto por caramelo. Madre mía. Pero trajalo de una vez. ¿Qué pasa? Estás masticando, boludo. La verdad que... Bien. Bien. Pícaro justo. O sea, está bien. Uy. Esa mezcla de dulce con picante que está muy buena. ¿Serán todos similares en ese sentido? Vamos a ver con el violeta. Aunque la verdad que me quedó la boca. Bueno, también el Iñaki tiene menos aguante. Este no sé de qué es. ¿El violeta? Ah, great. De uva. Ok. Uh, mira, es marrón. ¿Qué onda? No, es verdad. Uh, qué rico. No, este está riquísimo. Muy rico el de uva. Vamos a encontrar a un caramelo de acá. Pero con el picante. No sé cuál. Yo nunca había probado un caramelo masticable con chile, así picantito. Muy rico, ¿eh? Uy, la verdad que sí, muy bueno. Arrancamos bien, la verdad. Arrancamos bien. Pineapple. Uh, este es de ananá. O sea, de piña. A ver, a mí la piña no me gusta mucho. Pero capaz que, bueno, en los caramelos me suele gustar todo. Porque a mí me encantan. Claro. Así que vamos a ver este. De piña. La verdad no le noto mucho sabor. No, de verdad. Es como hasta ahora el más neutro. También puede ser porque lo que yo comí antes. Te queda ahí la boca. Igual de este se nota más el chile que el sabor a piña. O sea, no pican. O sea, son picantitos, así con chile. Para alguien como yo, pone que no estoy acostumbrado al picante. Son súper pasables. Claro. Vamos con el siguiente, el rojo, que es de... Vienen seis. Seis sabores distintos vienen. Seis sabores, sí. Ya damos tres. Nos quedan tres. Vamos con el rojo. Es de cherry, o sea, de cereza. Vamos a darle. Este puede estar bueno, ¿eh? Son grandes, culo. Sí. Madre mía, la glucosa. Oh, ya me gustó. Hasta ahora casi que no le siento picante. Puede ser porque ya no va... Ya, ya no estamos acostumbrando. No, creo que igual es el que menos se le nota. Muy bueno, el de cherry. De momento, lo que más me gustaron son el violeta y el rojo. Buenardo los dos. Igual es verdad que por ahí al principio no tanto, pero después ya sí se empieza a sentir más el picante, ¿no? El chile, sí. Pero, por ejemplo, el de enana es el que menos picante le sentí, más neutro. Este por ahí es el que más sabora al caramelo al principio y después ya sí el picante. El otro por ahí es un poco... Un poco y poco. Mi temita. Vamos con el verde, que es de limón. No. A ver, vamos a ver esto. Un caramelo del limón, no sé si aún no... Me gustan los colores porque son como... Sí, son... Re intensos, ¿entendés? Uh, qué rico. Igual la cina ahora le nos da gusto al limón. Cuando le empezás a morder. Muy bueno también. La verdad es que estos están buen ardo, que quería que te diga. Esto es lo que pretendo de un dulce de allá. O sea, que tenga... Que sea un buen sabor, que sea agradable comerlo, pero también tenga este extra del picante, lo que sea. Porque si no, es lo mismo comer un caramelo de acá. Que sean distintos también en ese sentido. Pero tampoco que sean sumamente exagerados e incomibles. Ah, porque para eso ya tenemos otras cosas. Que no sé si hoy, pero en el próximo video capaz que las vean. Ay, ay, ay. Vamos a ver con el último, que es de fresa. Es parecido al de cereza, ¿no? Claro. A ver cuál parece esto a lo... Bichiggen. Mmm, un poquito. Muy rico también. Me gustaron todos, la verdad. Aciduladito, 10 de 10. Sí, muy bien. Muy buena mezcla. Muy buen equilibrio entre sabor, textura y picante. O sea, me parece que están muy bien equilibrados. Por decir, de los favoritos, nos gustaron a todos. Pero los favoritos diría que el de uva. Sí, el mío también. El de cereza. Y el de limón también me gustó bastante. El de limón también. O sea, todos duró muy bien. La verdad, yo pensaba que esto era algo de lo que más me iba a gustar. Y yo supongo que sí. Bueno, bueno. Vamos ahora con el pelón mini. En el otro video habíamos probado el pelón mini de tamarindo. Que era el verde. Acá tenemos surtido de tres sabores. De sandía, chamoy y mango. Yo la verdad, disculpame, pero tengo que probar el de sandía. A mí la sandía me encanta. Y todo lo que sea con sandía me flipa. Ahora empezamos con el de chamoy, los dos. Yo traí un probado el de tamarindo. Me acuerdo que me pareció un dulce muy peculiar este, ¿no? Sí, de lo que probablemente es distinto a otras cosas. Es de lo que a mí me gusta. El pelón de tamarindo me encanta. Vamos a ver estos, que son de otro sabor. Bueno, abrimos el de chamoy. El de chamoy. A ver, chamoy. Me suena algo de acá. Muy rico, me gusta. Me gusta. Vamos a ver que sí. La verdad es que me esperaba tu sabor. Yo también. Por el nombre. Me esperaba un sabor más raro. Porque se llama chamoy y no sé lo que es. Pero está rico. A ver el de sandía y el de mango. A mí el mango no me gusta, entonces se lo dejo el ñaque. Y ya, probalo ahora. Probemos todos, todos. Ese es de sandía, ¿no? A priori tendría que ser el mejor. Se supone. A priori. Bueno, huele, no huele a sandía, pero bueno. Huele a pelón mini. Esa cara de éxtasis. Y que está riquísimo. A ver. Creo que definitivamente es el que más me gusta. Es increíble como parece. O sea, todos tienen la misma textura, el mismo sandía, porque son el mismo caramelo. Pero cómo está bien logrado cada sabor, ¿no? Muy bueno. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos el de mango acá. Este lo pruebo primero yo. Y vos para decir, no, está riquísimo. Y acá lo pruebo yo y va a ser un asco. La verdad es que el último nomás le sentí un poquito de mango, pero para mí te va a gustar. A mí me gustó, la verdad. Pues a mí también. Se ve que depende. Porque es un pelón mini. Claro. Depende de cómo venga el mango. Claro. Yo lo tenía estigmatizado mal, pobrecito. Pobrecito. Está rico, está rico. Pero el de sandía y el de chamoy me gustan más. Ok, ahora vamos con ricaleta mini, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Dice paleta de dulce sabor tamarindo con chile piquín. ¿Picará? Nos dijeron, nos recomendamos que la chupemos bien. Y también a la paleta. Y también a la paleta. Vamos a ver qué onda. Ay, mira, está como pegada también en el palo. O sea, esto es de tamarindo, así que se supone que me tiene que gustar. A mí yo tengo intriga por qué tan picante será. Es como miel. Tanto pegajosa, ¿no? Pero esto es picado. A peor y no. Vale. Es muy rica igual. Es que es blanda. Esto tiene como un chilicito. Está muy bueno el sabor, la verdad. Muy bueno. No me termina de convencer la composición. O sea, tipo... ¿No te convence? No es que no me convenza. O sea, me gusta, pero es como demasiado... Demasiado agresivo a la dentadura. Claro. Me salta de dentadura. Sí, es que sí. Como sabor. Y es tamarindo, el tamarindo no falla. Igual pensé que sea más picante. Y yo también. Hasta ahora lo más picante han sido los caramelos del principio. Acá tenemos calorías como para dos semanas. Y las cosas del otro video, madre mía. Este video va a estar... Va a estar picante. Intenso. Literalmente, va a estar picante. Continuamos con otra paleta más. Se llama chipileta. ¿Sabor naranja? Naranja y polvo dulce picante. Ok. Se nota como muy chiquita. No sé por qué. Sí, es verdad. Como un caramelo dudo prácticamente. No, mirá el olor que tiene. Ay, me está picando la nariz el olor. No. Te lo juro. Me estás dando miedo. No, para que acá hay chile. Ah, esta es la que hay que chupar y meter, creo. Claro, polvo, ruedas y también cristal. Yo creo que acá morimos. A las otras paletas de... Esa de mango y esa. Claro, hay que chupar y meter. Es verdad. A ver. Vos la chupás, es una paleta de naranja normal. Ahora la metes acá y rodas, giras y sale bañadita. Uy, uy, uy. Está ricaso, la verdad. Pensé que iba a picar más. Está bien, la verdad, muy bien. Me gusta. O sea, no pica, eh, parece. A ver, otro intento. Muy rica. El chilecito esto que dice acá, polvo dulce picante, está muy rico. Es parecido a las otras chuparetas que probamos en el otro video. Claro, te digo. Que ya traían el polvo en la chupareta, no tenía que vos que agraérselo. Es parecido, pero a priori te diría que este un poco menos... Menos, por ahí, invasivo, no sé. Por ejemplo, me acuerdo cuando probé las otras chuparetas por primera vez. Me costó poder comerlas la primera vez. Después ya te acostumbrás y podés. Pero esta de primera ya... A ver, puede ser que ya estoy acostumbrado a las otras. Ah, pues, puede ser. Pero... Muy bueno. Me parecieron un poquito más picantes igual que esta. Esta no pica. Sí, sí, sí. Tienen el típico balance que me parece muy bueno entre dulce y picante. La verdad que sí. Ahora vamos para lo que es, a mí parecer, una de las estrellas del video. Espero. Probamos las picas fresas. Nos gustaron, te gustaron más vos que a mí, la verdad. Pero a esta les tengo más expectativa porque se llaman pica gomas y son de sandía. Como dije antes, la sandía me encanta. Así que vamos a probar las picas gomas de sandía. Cuando probé la pica fresa en el otro video, me gustó. Pero después, en los días posteriores, cuando estéis probándolas y comiéndolas... ¿Te gustó más? Sí. Me pareció un típico caramelo muy bueno para comerte así uno cada tanto. Que tiene un buen sabor, es distinto. Es verdad. Y me han dicho que este es mejor incluso. Ah, caray. Vamos a probar. Tengo que corroborarlo. Pica goma de sandía. Huele similar a la otra, creo. Sí. Vamos a darle. Pica goma. Muy rica. Sí, está buena. Muy buena. Por ahí no se le nota tanto el sabor a sandía como en el pelón. Pero está muy rico. ¿La pica fresa picaba así o no? No, no. La pica un poquito más. Me parece que está más picante, sí. No sé si no es lo más picante que hemos probado. Yo creo que sí, ¿eh? Pica un poquito, ¿eh? Muy rica. Sí. De momento todo... Todo muy bueno, ¿eh? Clean. De momento no falla una. No sé si ya nos hemos estado acostumbrando con el otro video. De momento ni nada que diga, no lo como nunca más. Capaz que ahí estoy viendo algo que... Ya llegaremos a eso. Ok, vamos ahora con esto que, si no mal entendís, se llaman velitas. Vamos a empezar a dibujar ahora. Tenemos crayones acá. A ver, supongo que vienen de distintos sabores. No sé, voy a agarrar una. A ver, yo veo esto así y no le veo pinta de algo que se coma, la verdad. ¿Cómo no? Es como... Parece una tiza. Pero viene como adentro, ¿no veis? Y lo aplasta y sale. Ah, pero se come lo de afuera también. No, boludo, es un papel. Ah, con razón. Esta no sé... Es que no sé qué sabores. Esta, según tengo un tamaño, son cosas como más... Más típicas. Claro, típicas y tradicionales de allá, ¿no? Esto está muy rico también. Mmm. ¿No sabés que sí? Luego de la que me esperaba otra cosa. ¿Me sorprendió? Es como un caramelo blando, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, no es... No tiene chile, nada... No. No tiene nada picante. Pero me sorprendió en cuanto al sabor, pero también en cuanto a cómo es. Porque no sabía que se comía así. ¿El blanco? ¿De qué será? ¿A qué no le siento sabor? Como que no... No tiene tanto sabor. No sé si es que ya tengo la jeta llena de sabores que no diferencio nada. No mezcla de sabores. Pero está muy rico esto también. Velitas God. Si te cortas la luz, prendes una. Claro. Para ver. Creo que hasta ahora es una de las cosas que no han dicho, o sea, aún tengo entendido de las típicas, pero en cuanto a sabor... Es algo que puedo encontrar acá tranquilamente, ¿no? Pero es muy interesante cómo viene presentado, ¿no? En esto que lo hemos visto varias veces, como por ejemplo en los borrachitos. Es muy estético, creo. Pero es muy distinto a otras cosas. Artesanal. Eso, algo así. Vamos ahora con esto que literalmente tengo entendido que son hostias, como las que te dan en misa. Así, una hostia. Una hostia, tío. Pero no sé, vienen de colores, no sé si tendrán sabores. No sé, esto la verdad no lo termino de entender tampoco. No sé cómo se abre tampoco. Es como pan, me dijeron, algo así, ¿no? Porque está pan, me entendés como... Claro, claro. Ah, una blanca primero. Una blanca. Sí, sí, muy bueno. Pero a ver si el color tiene otro sabor. Bueno, más un color. Qué color, nada más, ¿no? Es tan rica. Sí, está bueno. Es como así para agarrar varias y meter... Literal. Y después una pata en el pecho para bajarlas. Comulgué lo que no comulgué en 20 años. Ok, después de una pausa técnica fuimos a buscar más bebida, me lavé un poco la mano, limpié un poco el quilombo que hice acá con las hostias esas. La verdad es que nos quedan todavía bastantes cosas. Sí, la verdad es que si este video va a ser larguito, ya le digo que dejen un me gusta. Estamos probando de todo. No hay otra opción que dejar me gusta acá, ¿eh? Vamos ahora con pulparindo original, dice, de tamarindo natural, dulce de tamarindo salado y enchilado. ¿Esto es salado? ¿Qué? No sé, lo tenemos acá afuera ya dos para probar. Yo veo así, esto parece un lengüetazo, pero más cortito. Es verdad. Igual dulce, dulce de tamarindo salado. Es medio contradictorio. Un dulce de tamarindo salado. Ah, pero ¿el salado es el tamarindo o el dulce? Huele a tamarindo. Hay muchas cosas de tamarindo, ¿no? Un sabor muy normal. Ya, la primera vez que tuve contacto con el tamarindo fue el otro video con el pelón mini. Ahora ya me parece un sabor como común, ¿no? Es verdad. Familiar. Esto es pulparindo, vamos a darle. Uh, what the fuck, ¿cómo pica el último? Al principio parecía el pelón mini. En sabor, testura también un poco parecido. Después le fue como cambiando un poco el sabor y al último me vino todo el picante de golpe, no sé por qué. Es medio raro, la verdad. Creo que en el momento de lo que menos me ha gustado, o sea, no es que no me gusta, pero agarraría esto, ponle, o un calamelo, ¿me entiendes? Está bien, pero uff. O sea, si querés algo de tamarindo, agarrás otro dulce. No es más que ser picante, es como que tiene un sabor fuerte. Capaz que sea como es tamarindo más natural, ¿no? Más puro. Capaz que sea por eso, ¿no? A mí me gustó, la verdad. A mí también. Me gustó, me gustó y de lo más distinto hasta ahora, ¿no? Sí, eso sí. Mira que te gustó. Está bueno. Ok, continuamos con estos palos mágicos, que por lo que tenemos entendido se llaman pecocitas. Es como... ¿Son como pastillas? Supongo que sí, no sé. Vienen de varios sabores. O sea, pastillas, caramelos así, tipo que te mandás. A ver, vamos con este, que creo que es de uva, este. Me dijeron que se abre apretando acá. Ahí va. Ojo. Qué sabor más intenso. Compaltan. Bueno, no sé, es re difícil que salgan, pero me gusta, tiene un sabor muy intenso. Se nota bien el sabor a uva. ¿Pero es duro? No, o sea, sí, pero... Salito, hermano. No es verdad. A ver, para hacerme una comparación con cosas que hemos comido acá. Bulldog. Sí, así es. Los bulldogs son muy similares. Exactamente. Muy bueno, ¿eh? Sí, está rico. Este sale más fácil. Está riquísimo. ¿Naranja? Bien naranja, sí. Oh. Te bajaste todo, ¿eh? Salió de golpe. Muy rico esto, ¿eh? No, no está como que tiene un sabor muy concentrado. Sí. Muy... Lo que habías dicho vos. Bien el sabor de lo que es. El de uva, se nota bien la uva. Este se nota bien naranja. Así. Vamos con el rojo ahora, que no sé de qué será. Este es de... ¿Es fresa? ¿Será de frutilla? Sí, puede ser. Ah, mira, qué mal. Está muy bueno, ¿eh? Y mientras más te metas es mejor. Claro, más intenso. ¿Y con la pecosita cómo es? No, de a poquito. O sea, en general, más allá de cada sabor, como dulce está bueno. Además, bien práctico. Lo habría sido. Muy bueno, las pecositas. Ah, caray. Te metiste un buen. ¿Mora azul era este, creo? No dice algo. Qué buen sabor tiene este, boludo. Este está buenísimo. ¿Qué es esto? De arándano, mora azul, algo así. No sé bien cuál es, pero... No sé si no es el mejor. No me diga que no. Qué rico, por Dios. Pecocitas. God. Llegó el momento. Ay, llegó el momento de un dulce típico de Puebla. Mirá vos, para cuando vayamos a Puebla. Camote es la esperanza. Camote, acá le decimos batata. Quiero decir de antemano que para mí esto no me va a gustar. Porque no me gusta la batata, no me gusta el camote. Y yo la verdad no sé, porque me gusta, pero tampoco me vuelve loco. Esto supongo que es algo similar al dulce de batata de acá. No sé por qué, viene de distintos colores. Ah, tiene sabor. Ah. Voy a agarrarte porque no sé lo que es. Ah, bueno, qué bien. Guayaba. O sea, sobre el por sí no me va a gustar, elijo algo raro. Peor. No me diga el olor. Huele a batata. Sabe literalmente a camote. A batata, me gusta. No noto nada de limón, la verdad. A ver este. Ay, que me da cosa. Me gustó, me gustó, ¿eh? Tiene pedacito, puede ser, de limón, de guayaba, así, ¿eh? Y me gustó mucho más de lo que esperaba. No. Me gustó mucho más de lo que esperaba. Es que no, no, yo no congenio con el camote. Es algo mío ya de siempre. Me gusta, pero ¿sabes qué? No le noté ni a este guayaba ni al otro limón. Son dos iguales. Para mí sí. O sea, me parece además que esos pedacitos que creo que sería de limón o de lo que sea, es como que son invasivos. Es como, por ejemplo, el pan dulce con fruta. Pero en sí el sabor me gusta, porque a mí me gusta el camote y la batata. Tampoco voy a decir algo que me vuelva loco. Igual yo me esperaba que iba, por ser algo que yo sabía que no me iba a gustar porque no me gusta como tal la batata. Me lo esperaba peor en ese sentido. Capaz que en relación expectativa a realidad, me decepcionó más la cocada, ponele, que esto. Que no venía con una expectativa alta. No me gustó, ya lo digo, no me gustó. O sea, no lo comería de vuelta. Pero tampoco dije, no, no lo puedo tragar. A mí me gustó, pero no me volvió loco, para nada. O sea, prefiero mil veces más todo lo que probamos recién. Vamos con esto que creo que es como maní. O sea, ¿cómo le dicen ayer el maní? Cacahuate. Cacahuate con caramelo o algo así dulce, debe ser. Acá hay algo así que se llama praliné. Para mí va a ser parecido a eso, la verdad. O eso que se come en Navidad, si no. La garrapiñada. La garrapiñada. God. Es literalmente eso lo que comemos acá en Navidad. Bueno, yo supongo que también. Pero son como más grandes acá. Sí, de verdad. Estos, están muy buenos, ¿eh? Esto siempre me gustó. Es igual el sabor. A estos ayer también lo comerán en Año Nuevo, Navidad y así, o es algo más. No sé, ¿eh? Sí, porque en realidad todas estas cosas que se comen en Navidad son cosas con mucha caloría porque hace frío. Pero acá, en Navidad, hace 40 grados. Entonces se comen estas cosas como por tradición, pero acá en Navidad no hace frío para comer estas cosas. No, no, es verdad. Seguimos con Pelón Pelonetes, que, bueno, son como los Pelón Mini estos, pero como hecho confite. Ah. Así que vamos a ver. Y no ves que vienen de todos los sabores, están todos los colores. Parecen las Tic Tac. Eso también hay Tic Tac. Parece las Tic Tac. Y también hay Pelón Pelonete. Ah, son blanditos. Más o menos. Sabe como Pelón Mini, ¿eh? También meto varios juntos. Está rico. Me gusta. Es como el Pelón, pero un confite. Me da rica el nombre, boludo. Que está muy bueno. Ah, y el nombre de eso que nos queda ahí es para flipar también. Una mezcla ahí entre algo blando, pero no tan blando, tipo confite. Está bueno. Confitado, exactamente. Dice sabor a tamarindo. ¿Qué son todos de tamarindo? Cambia algo en el color, ¿no? No sé. Díganos, porque dice sabor tamarindo, pero me parece raro que venga de varios colores. A ver, acá tenemos algo que no sabemos bien qué es. Dice pórtico, el auténtico sabor del periquito. Dulce en polvo con sal y chile. Qué raro. Ah. ¿Esto se comerá así solo o se le pondrá a algo? Porque parece, por ejemplo, el cosa donde meter es chupaleta. Sí, es verdad. Es una cosa así, ¿no? Ah, caray. Te vas a prender fuego. Creo que esto es lo que más pica de todo lo que hemos probado. Ahí te digo. Pica, pica un poquito. Yo sé que me metí poco. Me metí bastante y la verdad es que es lo que más pica de lo que hemos probado, sin duda. Me gusta. Ah, miren qué pasa hoy, que me gusta todo. Miren que parece que estoy hablando el link aquí de fondo. ¿Es lo que más pica de lo que hemos probado? Yo creo que sí. Junto con la pica goma. La pica goma, sí. Acá tenemos estas dos cosas que no me acuerdo qué es. No sé qué es lo que es. Creo que uno tiene pirante y otro no. No sé cuál es cada uno. No sé ni qué ni cómo se come. A ver, vos abrígase. Que sea el desipigante, que sea el desipigante. Ay, no, pero ¿cómo voy a comer esto? Mirá, es como un... ¿Con un cuchillo? Me acaban de decir que esto es tamarindo. Ah, mirá. Tamarindo como... Como no podía ser de otra forma. Pero será tamarindo, digamos, en estado natural o lo más cercano a... Y me dijeron que se come así. ¿Qué carajo? Vamos a darle. Ah. No me hagas una pasa de uva porque la escupo. ¿Una semilla? Qué cosa más rara, boludo. Esto no me gustó. O sea, no sabe mal, pero no se me da cosa de la textura. Que tenga semillas. ¿Por qué tiene semillas? No entiendo. Y el tamarindo tiene semillas, seguro. No, no sé. No, me pareció... Es verdad, tiene muchas cosas sólidas. Me pareció... En la boca no me pareció muy agradable. Yo he dicho que el sabor no está mal. No, pero viste la textura. Que tenga semillas. Sí, es verdad. No me convence, la verdad. Esto no. O sea, no es nada vistoso. No, la verdad que no. No es muy marketinero que digamos. Huele igual. ¿Por qué estas semillas cosas grandes? ¿Se comen también? No creo, ¿no? Le va a crecer un tamarindo en la panza, si no. A mí me parece que no, eh. La verdad que es bastante raro. También porque no conocemos, ¿no? Y no sabemos bien qué es. Es raro, de por sí. Ya cómo es. Tamarindo es, pero no sé. Tamarindo, ¿cómo? En estado natural. Mejor háganlo en pelón mini. Vamos ahora con estos que son Lucas Pansón, Lucas Muecas. Esto es de lo que más ganas he tenido de probar. Tiene muy buena pinta. Además, esto es de sandía. Voy a empezar con Lucas Pansón, que tenemos... Que creo que es el único sabor que viene. O el único que nos trajeron, no sé. De Lucas Muecas tenemos varios. Quiero decir una cosa que es lo original de los nombres de los dulces, ¿no? La verdad que sí, eso sí. Los Lucas Pansón, o sea, increíble. Y también tenemos los Pelón, Pelonete. Pelón mini. Se me parecen increíbles los nombres, la verdad, de las cosas. Está muy bien pensado. Además, es que dan como risa. O sea, Lucas Pansón. No los puedo abrir, de hecho, a Lucas Pansón. Madre mía lo que cuesta abrir esto. Hay que abrirlo así. Para arriba. Pero sin que se vuelque. Bueno, ahí está Luis. Ahí está, muy bien. ¿Y ahora? No sé, nunca había llegado tan lejos. No entiendo. Hay un líquido acá adentro. Claro, justamente según me decían se chupa. ¿Pero qué se chupa acá? Es que saqué la tapa, creo. Ah, estoy chupando la tapa y no sale nada. A ver, 200.000 años más tarde y con más ayuda de la que me gusta admitir, pudimos abrir esto. Sigo sin entender cómo funciona. Me dijeron que le chupe y... No, que muerda la punta y chupe. Entonces, cómo morder la punta y después también te sale el líquido que está adentro, ¿no? De Lucas Pansón. Mmm, también tiene un huequito ahí. Ah, hay que morder pero arrancar. Yo estaba mordiendo y chupando y no sale nada. Hay que apretarme, dijo. Madre mía. Yo no logro sacar nada, no entiendo. Tirar para arriba. ¿Qué? No, curio. No, curio. No. A ver, después del desastre que acabo de hacer, Dios mío, lo que me... Increíble. Cómo me picó el ojo porque me cayó todo acá adentro. No, que no veías nada. No veía nada, no, en serio, no veía. A ver, fue la verdad que una locura porque se manchó todo. Me cayó encima, manché toda la pared, ahí vamos a tener que pintar después. Un desastre, un desastre. Ah, mira, ahí quedó la puta madre. El tema es que estaba mal cerrado. Estaba mal cerrado, me acabo de enterar, y por eso yo lo apreté. Que no me salía, les juro que no me salía. A ver, ahora sí. No lo probé todavía. Yo tampoco, me dio miedo ahora. Ahí sí me salió. No me sale a mí. Probá acá, que sí sale. Está rico, pero la puta madre. Mira, primero... Mira, sigo manchado. O sea, el sabor del dulce este sí se siente típico dulce, ¿no? El otro es el chamoy, como agrio, así. Nos costó un huevo abrirlo. Ay, mierda. Y después, bueno, bueno, ya vieron. Bien. Pues se ponía el principio, no me lo esperaba tan así de golpe. No, es como es fuerte. Pero todo... Está rico, pero la puta madre. Bueno, está bien. Después de tanto caos... Vamos ahora con el otro tipo de Lucas. Es que de verdad, no, no me puedo creer lo que acaba de pasar. Ay, Dios mío, me manché todo. Totalmente inesperado. Lo ven, tuve cambiarme la remera también. Pantalón, todo. Un desastre, un desastre. Eso fue Lucas Pansón. La verdad, me encanta el Lucas Pansón. Lo voy a probar muchas veces más. Tu favorito. Es mi favorito. Lucas Muecas tenemos acá, que ya estamos terminando. Nos quedan poquitas cosas, gente. Llegamos grabando, no sé, como dos horas. Capaz. De grabación, casi. Lucas Muecas de sandía. Lucas Muecas de manzana verde. ¿Este de qué es? Cereza. Cereza. Mango. Chamoy. Sandía primero, me encanta la sandía. Muchas cosas, ¿no? De chamoy, de sandía también hay bastantes cosas. Bueno, de tamarindo. Ah, ok. Esto es como la otra paleta. Este que se chupa, sí, sí, sí. Viene así, acá adentro está el chile, digamos. Y lo metes ahí, a ver. Lo metes y lo agitas. Más no sé cómo es, supongo. Uy, pica, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, es cortito. Está roto, creo. No, vea, sí. Pero ¿por qué está tan corto? Está mordido ese, ¿qué onda? Lo mordió un empleo de la fábrica. ¿Qué pasó? Está como cortado muy perfecto. Esto está potente, ¿eh? Madre mía. Está picoso esto. Esto todavía no lo batí. La verdad que está bueno. Yo creo que el haber probado previamente eso unos meses, las otras chupadritas, estamos mucho mejor dispuestos a probar y a que nos gusten estas. De primera, que las podamos comer. No, mira esto, es blanco el chile. La de chamoy, gold. Tiene el picante, es bastante notorio, pero se aguanta. Es verde en realidad. ¿Qué carajo? Blanco el polvo. Esta está muy rica. Claro, sí, manzana verde. No sé si cambia el polvo también. Supongo que sí, si viene otro color acá. Vamos a probar la de mango. Uy, pero te queda el picante, ¿eh? Esta está buenarda. ¿En serio? Sí. A ver, esta sí es más larga, mirá. Ah. La de mango. Ay. Madre mía. Esta me recuerda a las paletas que probamos la otra vez también con picante de mango y la de elote. Muy rico está esto, ¿eh? A ver, para que la bata, ¿verdad? Y ahora me termino de morir. Pero creo que es de lo más picantito de lo que hemos probado hoy. Sí. La de mango pica, se ve. Madre mía. Esta es de cereza. ¿La pruebo yo o la pruebo? Pueba nomás. Uh. Esto me gusta más que el Luca Pansón, la verdad. Más que nada también por lo que... Por la comodidad para... Por la comodidad. Para abrirlo. Y lo que conlleva el comerlo. ¿Qué carajo? Tenía como un polvito, ese polvito culiado, mirá. Pero esta me dejó la boca caliente. Me picó mucho más de mango que la chamoy. Ya te lo digo. Mmm. Qué rica que está esta. Sí, casi te morí. Pero digo, la paleta tiene bien sabor a cereza. Esta es muy picante, boludo. Esta también. Esta no es tan picante. Creo que esto es lo más picante que probamos hoy. Los Luca Mueca. Uf. Esta es la que más me pico. A mí la de cereza. Pero están muy ricas, ¿eh? Las paletas se notan bien el sabor a lo que es. Y el polvito, bueno, le da este toque. Es raro porque, tipo, nos cuesta comerlas, nos pica, pero nos gustan. Claro, claro. A mí me gustaron, la verdad. Eso habla muy bien, ¿eh? También es parte de falta de la costumbre. O sea, es normal. Ya para ir cerrando, tenemos esto que, por lo que tenemos entendido, es algo también muy tradicional. Dulce zámbar dominó. Creo que con canjeta. Claro. O sea, con dulce de leche. Dulce de leche. Como habrán visto, muchas cosas, ¿no? Tenemos y hemos probado. Recuerden que todavía nos queda más cosas todavía para una segunda parte. Cosas así más de snacks y saladas. Atentos al canal porque de pronto lo subiremos. De entrada, te digo que puede ser las cosas que más me gusten. Sí, puede ser. Le tengo muy buena pinta. Le veo. A ver, lo tengo. Uf. Sí. Esto va a estar god. Ya te lo digo. A ver. ¿Blandito? Es muy dulce. O sea, está god. Muy rico esto. Muy dulce. Me hace acordar a los borrachitos. No en sabor. En predisposición, digamos, de la envase, de la forma. Ah, sí, verdad. Pero, en este caso, de dulce de leche. O sea, totalmente distinto el sabor. Está muy rico. Los dos, así bien intenso, ¿no? Con mucho, en este caso, mucho dulce de leche. La verdad que a la altura de lo que me esperaba. Totalmente. Riquísimo. Para terminar, tenemos acá unos chicles. Se llaman Bubli Bubli. Sabor frutas. Seguimos con los nombres increíbles. La verdad que sí. Bastante virgo el nombre. Bubli Bubli. Vienen de cuatro sabores. Son chicles. Son bastante grandes. Tengo entendido que hay uno de banana, ¿no? Este es el de banana. Este lo quiero probar. Sabor plátano. Vamos a probarlos. Son chiclesones. Este es de sabor mora. A ver. Banana. Mora. Ni dónde me lo metí, le sentí el sabor a la banana. Con el chicle me pasó lo mismo. Creo que la intensidad de los globos, paro. A ver. Sabor. Banana. Y este mora. Muy fuerte. El dolor muy intenso. Bien presente. Joder, que me quedó la picante ese antes. ¿Por qué no son picantes? No. A ver, vamos a meternos dos cada uno, querés. Muy bueno esto. Muy bueno. Este de mora. Bien intenso. El sabor bien dulce. Bubli Bubli de uva. A ver, este. El de. ¿Cómo era este? Frutas. Frutas. Típico sabor de chicle, digamos, este. Este me hace cobrar a los bazooka, creo. Claro. El de uva. No sé si ayer estaba. Este un poco también. ¿Eh? El típico, el de la azúcar, ese rosa, digamos. Una cosa así. El sabor chicle. O tutti frutti. Claro, fruta. No sé si allá había los bazooka o ahí. Los chicles esos que eran como rectángulo. Pero son muy similares de sabor y me gustan mucho. Bubli Bubli, aprobado. Y para ser chicle, bastante grandes son. O sea, son el tamaño de un caramelo prácticamente, pero son chicle. A mí algo que me molesta mucho es los chicles cuando son chiquitos. Yo necesito más. Esto está perfecto, viene ahí. También llega un punto en que si son muy grandes, prácticamente no los pueden masticar. En este caso, son grandes, pero están en el rango bueno, digamos, ¿no? Que se puede disfrutar. Así que bueno, ese fue el video. Sería la segunda parte a probando dulces mexicanos, pero primero de esta segunda temporada. Es como una serie. Claro. Queda una parte más ahora. Si este video es muy apoyado y vemos que lo piden mucho, prontito van a tener la segunda parte. La verdad es que me encantaron la gran mayoría de cosas. Muy rico todo. Me cago también en el panzón, en el Lucas panzón. La verdad es que un video completísimo, ¿eh? Muy completo, sí. Bueno, cosas distintas de las que habíamos probado en el otro video, que también la mayoría nos habían gustado bastante. Ahora estoy más relajado de azúcar. Por unos días no probaremos más nada. Como hicimos en el otro video, cosas así que destaqués top para lo que probamos hoy. Ok, destaco esto, ¿cómo se llaman? Pecositas. Ah, pecositas. Me gustaron mucho estas. Los chicles, los caramelos del principio. Sí, sí, sí. Los pelón mini, esto de sandía, muy rico. Bueno, quizás los conocíamos los pelón mini, pero otro sabor. Esto también, los Lucas muecas. Y ahora para mí tu favorito fue este. Sí, ese me encantó, la verdad. Muy práctico a la hora de comer. Muy bueno. Todo en general me gustó. Menos eso de tamarindo. A ver. Ah, bueno, los pica goma. Me gustaron mucho también. Pelón pelonete. Pelón pelonete. La verdad que muchas cosas bastante top. Las tizas también. O sea, las tizas. Las velas. Ah, las velitas. Las velitas, muy buenas. Todo, la gran mayoría me gustó mucho, ¿eh? Pero bueno, yo sí tengo que quedarme así con top de cosas. Creo que los caramelos del principio, muy buenos. Yo también, sí, caramelos del principio. Me quedo con esto yo, los Lucas mueca. Claro. Te diría, por ejemplo, esto. Pero, ¿qué pasa? Esto por ahí. Algo que acá puede haber. Claro, no es tan raro acá algo dulce de leche. Entonces, por ahí cosas que me hayan gustado mucho y que sean como muy típicas y muy concretas de allá. Yo, para decir un par de cositas, diría. Los caramelos del principio, los, ¿cómo se llaman? Dulce, así duladitos esos. Sí. Los Lucas mueca, esto, y los chicles, ponen algo así. Y cosas así medias, medias. Bueno, lo de camote que, como dije, la batata de porcino me gusta. Entonces, nunca soy afín a ese tipo de cosas. Y estos dulces de tamarindo que están muy raros, boludo. Muy raros. No entiendo bien cómo es, la verdad. Porque tienen semilla. Muy raro. No, no, no. Como siempre decimos, ¿no? Somos, obviamente, totalmente sinceros. O sea, estamos haciendo una reacción, probando cosas por primera vez y lo que nos parecen. O sea, las probamos y lo que nos parecen. Así que, bueno, esa fue la reacción. Si les gustó el video, les pido, por favor y encarecidamente que nos dejen un me gusta. Llevamos como dos horas grabando. Literal, ¿eh? He sufrido en el ojo todo. Vamos a poner una meta de likes. ¿5.000 likes? 5.000 likes. Antes del viernes o el de la semana que viene. Y algún día de la semana, traemos la segunda parte. Así que, bueno, ya saben que si les gustó el video, dejen un me gusta. Ahí revienten el botón de me gusta. Si es un nuevo, los invitamos a suscribirse al canal. Así no se pierden todos nuestros videos. Atentos. Les recomendamos también que nos sigan en Instagram y en TikTok. Volvimos a estar muy activos en TikTok. Así que nos pueden seguir. Está el link en la descripción. Y poco más. Pasen un muy buen fin de semana. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.